¡Hola niños del séptimo año A y séptimo año B! Espero que hayan tenido unas lindas y descansadas vacaciones, así que ahora con mucho ánimo a trabajar. Bien, esta semana trabajaremos, ¿no es cierto?, con el objetivo número uno ya de la primera unidad, ya que sería recordar y registrar algunos elementos visuales para luego representar un desafío creativo. ¿Se recuerdan que la vez pasada vimos la teoría del color? Bien, ahora vamos a seguir con lo mismo, pero viendo las gamas de colores. Bien, vamos a ver las gamas cálidas, ya que son aquellos colores como el rojo, amarillo, anaranjado, café, rosado y todos sus matices, ¿ya? Y estos colores nos producen, ¿no es cierto?, nos dan la sensación de color, alegría, optimismo, vida y ánimo. Bien, esta es la actividad dos, porque la actividad anterior es que ustedes tienen que escribir lo que dice esa diapositiva sobre la teoría del color. Y ahora ustedes van a realizar una composición abstracta, ¿no es cierto?, con figuras geométricas que ustedes elijan con los colores cálidos, ¿ya? Y siempre cuando ustedes dibujen, ya hagan tarea, realicen tarea, es bueno que escuchen música, ¿ya? Porque va a resultar mucho mejor el trabajo. El material que van a usar, ¿no es cierto?, es una hoja de croquera, ¿ya?, o el cuaderno de dibujo. La primera actividad se realiza en una hoja y esta segunda actividad también se realiza en otra hoja, porque el dibujo tiene que ser del porte de la hoja, claro, tienen que dejar un margen, ¿no es cierto?, de dos centímetros o un centímetro y medio en los costados, ¿ya? Así que a trabajar, chiquillos, y el plazo es el viernes 30 de julio a las dos de la tarde. Vamos, que ustedes pueden.